El Sentimiento Busca tus ojos en las tinieblas Porque sin yo vivir no puedo Estos tus ojos tienen la culpa Para quererte toda la vida Pensando que nunca me hacen nariz Tarde o temprano estás conmigo Pensando que nunca me hacen nariz Tarde o temprano estás conmigo Él me decía que me quería Solo la muerte nos separará Tú me decías que me querías Solo la muerte nos separará Pero la distancia es el olvido De este cariño noble y sincero Pero la distancia es el olvido De este cariño noble y sincero Sin llorar Sin llorar Señora Esperanza Solor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!